Desconocemos las cifras. ¿Por qué? Porque medios de comunicación a eso deben estar enfocados para conocer la realidad del país, no a otra cosa. No para aterroquear una lucha del pueblo. Pero gracias a estos medios de cobertura nacional, que lo primero que hacen es para ver cómo estás vestido, qué cosas dices, a dónde te vas, qué estás comiendo, a qué carro te has subido. Y agradezco y felicito a los medios de comunicación local y regional, porque están más cerca de la realidad. Pero también si existen algunas personas que de acá aprovechan los medios para decir lo que quieren, también condenamos ese tipo de actitudes. Queridos compañeros.